hola mi gente sean bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal y bueno ahora estoy haciendo todas peinadas y todo eso pero es porque me acaba de bañar gente ahora vamos a hacer el videito de alistándonos para ir al cumpleaños de la judy barcas de la judy y va a decir solo yo pero voy a tener entonces ahorita gente nosotros ya saben la temática que es de rv de verdad nosotros ahorita nos vamos a alistar miren en la usada con presta falda la camisa es la de mi novio la mía la corbata y la pota gente yo me voy a listar ahorita y les voy a mostrar cómo me queda todo el afu ya completo gente me pone la potas la todo no sé el pelo suelto creo que me lo voy a dejar así que ahorita me voy a alistar gente este es así me quedó la faldita y la camisita no está en algo no pero igual pero miren gente a mí me gusta la verdad como se mira al lo único así que ahorita me pone la potita para verme hermosa ahorita me pone la potita gente y tal vez me maquillo y el pelo suelto ya les dije verdad no sé pienso ir así y la potitas fíjense que no hay falda de las otras sino porque de esa hubiera llevado pero siento que la de lona también se mira bonita así que ahorita voy por la potita siente a ver qué tal me queda y también voy a grabar cuando mi novio ya esté listo para que nos vean a los dos bien guapines las corbatas así que no sé gente yo nunca me he puesto corbatas así digamos entonces y tengo años una vez parece que me pusieron pero me la pusieron dos veces me las pone bueno a mí siempre que he usado corbata me las ponen no es que yo pueda poner corbata así que ya le voy a preguntar a mi novio si sabe para que la bueno mi gente así hemos quedado miren las botitas me quedan largas entonces como las faldas un poco cortas no se mira mal gente pero si las mangas pienso doblar melas porque no sé siento que me miro rara con las mangas largas así que solo me voy a doblar las mangas y no voy a andar mucho tiempo con las botas porque casi no me gusta andar con botas y son de tacón y y él se acaba de bañar yo voy a sacar a mí ese por fin voy a poner el pantalón calvin clay es también verdad y la camisa calvin así es cierto la camisa que comprende al usar de calvin está bien chiva me gusta me gusta de que para la boda la quiero usar también dice la corbata de verdad usted puede poner corbatas no pero es que la corbata es como que no 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 el nudo por eso nos hacen exactamente el nudo por eso pero no puedo lo puede hacer usted si yo puedo hacerlo de corbata bien vamos a ver si hayan olvidado la camisa está bien chiva en serio está para salir no mira aquí está mi outfit el pantalón tiene que ser tumbado me dijeron aquí está aquí está también y sus zapatos que cuáles va a usar fíjate que tienen que ser unos zapatos grandes me imagino que esto puede usar pero no da porque es como de los años dos que hubieran sido negro que hubieran dado más esto puede llevar porque son más altos y más grandes o sea y da con estos pantalones con unos zapatos así como runig no da gente ese volado no vayan a pensar que estanga sabes yo estuve buscando para qué es esto adelgazar la cara sí y para prevenir las arrugas locales y que tenés que hacer sólo ponértelo si dormir con él junto yo voy a amanecer asustada y te veo con una mañana o no obviamente yo no necesito esto es mi carita mira pero dice la papada también dice que nosotros tenemos una maña de estar con el teléfono así y estar así entonces ahí se informa la papada pero por qué no trae para hacerle más menos chiquita las orejas a usted para darle chiquita las orejas así voy a llegar ahora bueno me voy a vestir yo y cuando esté listo le voy a enseñar cómo quede miren a mí a mí me gusta pero no sé siento que las botas me van a cansar porque casi no me gusta andar así como vaya perece pero perece póngase usted su corbata es que para el reyete mejor cuando me peinen porque ahorita me voy a peinar buscar cómo andaban peinadas ellas pero bueno mi gente ahorita ya me estoy maquillando solo me he echado rubor y pestañol gente ya me voy a echar labial y solamente así voy a ir gente espero que les guste el outfit como me queda bueno a mí me gustó sinceramente como me quedo y miren me hice los colchitos bueno medio me lo hice así uno por uno a ver qué tal me quedan y cuánto me duran porque no me quise hacer los otros porque siento que estos quedan mejor gente aunque los otros me hubieran hecho más cortito el pelo pero igual me gustan bastante así así que ahorita me voy a terminar de maquillar y le grabo ya cuando esté terminado por completo el maquillaje vaya miren gente como me miro algo cool miren ve algo cool minoren el desorden porque está temprano el pantalón tiene que ser tumbado pero yo no me siento con los tumbados miren como miren las alguitas se me fueron pachas pachas no vaya vamos a ver se va a poner la corbata voy a hacer un nudo a la corbata algo gay algo normal o sea como ellos eran unos rebeldes que no podían ni hacer nudos de corbata yo creo que miren yo nunca vi la novela de rebelde completa yo si la vi la vez pasada la quise ver la quise ver en serio todos los capítulos pero vi que estaban en mala calidad gente entonces como que algo de mala calidad no me gusta verlo yo si la vi pero cuando estaba chiquita en aquel tiempo ustedes saben que era no tenían mucha definición los teles entonces pero se miraba bien antes pero mira me quedo mas largo esto ve no tiene que quedar mas corto de verdad a mi ya me la hizo mi corbata a la Erin ya se la hice también algo chambona porque yo si se hacer se como es pero esto es como a Mateo solo para que medio se mire no hombre amor muy larga se la ha dejado ahorita si queda esta no esta bueno bien este tiene que quedar mas poquito que ese asi que quiero ver lo tiene en el espejo y me voy a jalar mas ah bien bien te la vas a meter verdad a donde en la camisa no no hombre que feo mira amor afuera del cuello es que asi la usan los hombres ya vi yo los auki asi la usaban como los rebeldes asi y se rebelde aqui esta ya mi auki gente me siento bien cholo ah bueno miren yo ya me amarre el pelito y esta haciendo un gran calor azul solo como que es arco iris mi novio gente unos zapatos negros te hubieran quedado chivos quedo de 1 al 10 de 1 al 10 como quedo? usted ha enseñado el auki suyo? si cuanto cuanto quieres que te lo califique yo o que te lo califique la gente? un 7 no me gusta esa nota si mi novia se mira mas como maite perroni asi asi andan las bichas wey con el pelo amarrado no lo que pasa es que yo me lo amarre ahorita porque esta haciendo gran calor ah si pero miren si usted un 9 quizas fíjese quizas? si igual mire quiero que me le ponga shhh aquí en el boton porque mi mano es seca el que quiere que le ponga que es? ah vaya ahorita se lo voy a poner pero si mi amor usted si usted se va a llevar vueltas 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 mi amor vueltas y yo? no y yo? ah yo si me di la vuelta a darse otra vuelta a darse otra vuelta se le salio la camisa del pantalon no se me salio hacele como le estabas haciendo es que yo me la meti un poquito aquí pero si te ves nalgón cuando haces ese paso dale eso lo de payaso de circo a las EGEMU te miras bien pero te miras raro eso tú no lo tienes pues sí, el color de los zapatos siento que no te da si hubieran sido negros, sí les valía pija como se vestían y vos también andás en modo rebelde pues sí, yo les digo que yo no vi esa serie, pero yo siento que quizás eran como niños ricos sí, eran niños ricos fresas, entonces, eran rebeldes y se vestían así, les valía ver y se ponían por dentro de la corbata yo sí me la puse así bueno, mi novio me la puso porque yo no yo les dije que yo no me puedo hacer el nudo pero así que dejen y voy a andar obviamente con el pelo suelto pero ya allá, cuando ya lleguemos porque ahorita aquí está haciendo un gran calor la verdad a mí sí me gustó yo le voy a dar un 10 pero como a mí me ha encantado yo le voy a dar un 10 yo ahora le doy un 9 porque no sé, lo siento raro por la camisa grande y el pantalón grande algo que no estoy acostumbrado a verlo a verlo es lo que pasa no, porque si se mira bien dele paja a la gente ¿de qué? dele más paja mi gente, ahorita llegamos aquí al cuestionario de la jude y nos vinimos con ellos antes y obviamente nosotros siempre agarramos este bueno, nos damos nos damos este cuarto y nos quedamos en esta cama con toda la gente y pues aquí traemos la malleta la hemos puesto ahora no nos dijeron de un solo vino ahora vamos a poner la malleta porque hemos venido como dos o tres veces creo yo y siempre aquí aquí nos quedamos así que ahorita gente vamos a disfrutar de la fiesta ah, y ahorita vira roja una bolsita yo para echarle el regalo se le olvidó ir a comprar la bolsita de regalo ahora así que aquí le traemos el regalo de la jude y ahora vamos a ir en una bolsita de esa que nos van a dar uno dulce le vamos a dar el regalo a la jude y bueno mi gente así estuvo el cumpleaños de la jude y la verdad la pasamos súper bien y ya no le cravé nada porque me puse a disfrutar de la fiesta entonces ya no le cravé nada gente pero estuvo súper bonita y todos llegaron con la temática de RBD gente entonces estuvo súper bonito y yo hasta acá les voy a dejar este videito espero les haya gustado no olviden suscribirse activar la campanita de notificaciones y nos vemos en un próximo video chao los quiero mucho